Hey, atención, mira este video y a ver, de todas las mujeres que te voy a mostrar, quiero que no lo mires a él, quiero que mires a las mujeres y la reacción de las mujeres. Mira este video y después lo discutimos. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué tiene de importante este video? Escuchame bien. En este video podemos ver algo que es extremadamente importante, que es la tolerancia a la frustración. Hoy en día y siempre es importantísimo no tomarse el rechazo personal, pero hoy en día más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día lamentablemente hay muchas relaciones que son descartables. Entonces no hay que tomarse el rechazo personal, no le vamos a gustar a todas las personas y está bien, eso es lo normal. Ahora, en este video lo que me gustó es que se puede ver claramente las distintas personalidades de todas las chicas y cuáles tienen una autoestima más saludable. A ver, evidentemente este es un video tonto, pero lo que no es tan tonto y que es real son los rechazos que vemos. Las reacciones de esas mujeres son reales y ahí claramente se puede ver cuáles son las mujeres que tienen una autoestima más saludable donde no se toman el rechazo tan personal versus las mujeres que se toman el rechazo muy personal y reaccionan de un modo agresivo. Fíjate eso, mira de nuevo el video porque realmente es fascinante estudiar estas cosas. Pero bueno, espero que ayude. Recuerda que para lograr objetivos importantes en la vida siempre vas a tener que pasar por algo de rechazo. Es importante no tomárselo personal y continuar con la vida. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau.